Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la gente de más escasos recursos con alguna discapacidad, DIF Estatal tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas que necesiten de una silla de ruedas, andaderas, bastones, auxiliares auditivos, lentes y prótesis ortopédicas. Mi papá hace como 10 años le amputaron una pierna, pues se acaban las sillas al bañarlos. Hoy mismo, hoy apenas y hoy mismo me la llamo. O sea, rápido. Los vales de Modiales, tenemos más de un año recibiéndolos. 16 mil 500 fue en la clínica al mes. O sea, muchísimo dinero se queda uno en la calle prácticamente. Y ya con el apoyo que nos dan aquí, es una ayuda muy buena, muy muy buena porque paga uno, lo mínimo a veces, pues nada, muy muy buena. A mi hermana la atropellaron y le tuvieron que operar una pierna. De aquí para acá, venimos para acá, pues dan una guía de ruedas. Gracias al compromiso del gobernador José Rosa Seispro Torres y la presidenta Elvira Barrantes, DIF Estatal trabaja los 365 días del año para el bienestar de la población y sectores más vulnerables. Todo lo que necesitan hacer es acudir al Departamento de Trabajo Social en las oficinas de DIF Estatal y llevar una copia del historial clínico, comprobante de domicilio, copia de CURP, copia de identificación oficial y una audiometría en el caso de solicitar un aparato auditivo.